En días pasados fueron nombrados nuevos dignatarios para la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Sonzón. Dentro de los cargos que fueron suplidos durante estas elecciones está el de presidente. El proceso se tenía que dar porque en el mes de octubre renunció a la presidencia el abogado, doctor Edwin Montes, quien era el presidente de la Asociación Comunal. Entonces, mientras se hacía el proceso, el vicepresidente cumplió las funciones de presidente desde la Asociación Comunal. La ley es muy clara y dice que cuando renuncia un dignatario de una Junta de Acción Comunal o de una Asociación Comunal, el vicepresidente puede asumir el cargo hasta tres meses, que es lo máximo que dice la ley 743. Cabe destacar que esta es la primera ocasión en que una mujer es nombrada como presidenta de Asociación Comunal en el municipio de Sonzón. Primero que todo, darle los agradecimientos a todas las Juntas de Acción Comunal, tanto del área urbana como rural, por el apoyo que me brindaron. Expectativas, muchas ganas de trabajar con todas las comunidades comunales, recibiendo mucha capacitación, pues tengo la experiencia también y los ánimos para luchar y bregar que podemos hacer para dejar una buena huella como mujer sonsoneña y dejar de verdad cosas bien hechas y que sean las cosas muy transparentes y que sean bien de todas las comunidades de nuestro municipio. Así mismo invito a todas las entidades públicas y privadas del municipio para que nos acerquemos y porque nos solicitan muchas intervenciones dentro de la Asociación Comunal, entonces vamos a hacer como una especie de plan de trabajo donde se le pueda dar, pues no a todas las entidades, sino ir repartiendo como el tiempo de las dos horitas que trabajamos cada mes en la Asociación Comunal y la repartiendo con todas las entidades para sus intervenciones. Durante estas elecciones también fueron supridos los cargos de Fiscal y Secretaría Ejecutiva de Deportes.